Yo te que si he querido luego, pero he tratado de ir a algunas iglesias, en algunas dejé de asistir porque me quedaba largo y todo eso, y en otras porque no me sentía bien. Entonces te invitamos a nuestra iglesia, fuimos a la iglesia Camino de Maús, me llevaron, conocí al Pastor Julio Madrid, y yo miré que la gente iba, o sea, los raperos, como raperos, y yo era el único rockero, con el pelo largo y todo eso, y la gente, no estaba esperando de que la gente, ah, wow, Andanilo aquí, pero sí sentí esa conexión con la gente, bien bonito, y el Pastor, la relación que comenzamos a tener de apoyo, y la verdad hasta el día de hoy yo le agradezco. Cuando yo le comenté a él que estaba comenzando mi proyecto de solista, el cual va a salir a final de año, y es full enfocado al camino cristiano, no es un disco religioso, sino que es cristiano. Entonces él me dijo, y por qué no cantas, y él venía a un concierto de Rey Pirín, venían unos cantantes así cristianos al Chochi Sosa, le digo, no, pero es que no estoy preparado, pues lo estoy armando las canciones, y recuerdo que me dijo, no, canta con ADN, ves, entonces tocamos, sí, entonces yo con ADN, pero las rolas son cristianas, me dice, pero toca con ADN. Pues decidimos, en una semana ensayamos con ADN, perdón, y llegamos al Chochi Sosa. En el Chochi Sosa yo estaba nervioso, ves, porque no es lo mismo que vas a tocar en el estadio frente a un montón de gente, pero ya sabes tu Chochi Sosa, cómo va a ser todo, que ir de nuevo, y enfrentar personas que son cristianas, ves, y todo eso. Y cuando subimos al escenario, y Dago me dice, ¿qué vas a decir al inicio? Porque cuando estábamos nosotros, ¡Vive el rock and roll! Las mujeres y todo eso, ves. Pero ya iba a eso, otro nivel, ves, y yo le dije, no, yo me voy a dejar llevar, le digo, me voy a dejar llevar, por lo que de verdad le quiero decir adiós siempre, y que no le he podido decir. Pues entonces, había un presentador, no recuerdo de qué canal cristiano era, que estaba presentando a todos los grupos, pero le dije, no, yo voy a presentar a Nilo, el pastor Julio Madrid, me presentó, y cuando subo al escenario ya estaba ADN situado, era ADN solo que cantando música para Dios, y yo nos dimos el abrazo, yo no lo quería saltar, pues no quería ver la gente de enfrente, tenía nervios, y la verdad me dijo, dale, y hacé lo tuyo, pues, y hacé lo para Dios. Y hasta el día de hoy, te lo digo, que ha sido una persona que comparto cada vez que nos miramos, ama mucho a mi hijo, y en fin, nos llevamos bien, muy bien con él, con su familia, y le doy gracias a él por todo ese apoyo. Qué bonitas palabras, de verdad, y tiene que ser una persona que signifique mucho en tu vida, ese momento, siento yo que fue el momento que te marcó muchísimas cosas más allá, después del show y la cantada y todo. Sí, porque imagínate que vos estás, vos estás a un escenario y ya estás acostumbrada a estar frente a cámaras y todo eso, y que tenga el público ahí no hay problema, pero estás en un lugar que aparentemente es lo mismo, pero su significado es muy diferente, ves, tu actuar es muy diferente, ya es desenmascararte, quitarte todo, ves, todo este pellejo y después sacar el corazón y decir, bueno, aquí estoy, pues, ¿entendés? Y fue un concierto que yo la pasé muy bien con toda la gente, mis compañeros la pasaron muy bien, ADN, ves, y de ahí nació, de hecho, una canción que se llama Por su Poder, que solo iba para mi disco, mi disco cristiano, pero la decidimos meter en los de ADN, no, nos gustó, ¿no? Vamos al disco ADN también, y van al disco ADN y ellos disfrutamos mucho, compartimos mucho, y el Pastor Madrid ha sido una persona que de verdad ha apoyado a mucha gente, ves, que para otros son vagos y que viven atrapados y cautivos en la religión y todo eso, yo creo que eso está matando y llevando a mucha gente, mi forma de pensar, que está llevando a mucha gente al infierno por estarse peleando ellos por si tienen o no tienen arito. Hola amigos, mi nombre es Julio Madrid, gracias Nilo por lo que has hecho por cada uno de nosotros, en esta ocasión, pues, te quiero agradecer por lo que has colaborado con nosotros, con nuestro ministerio, de verdad eres un amigo muy especial, te considero como un hijo, y en todos estos años que hemos estado juntos ha sido de gran bendición y de mucha ayuda a nuestra persona y a nuestro ministerio. Creemos, Nilo, que no solamente tú has sido de mucha bendición para nosotros, sino que hemos compartido momentos en los cuales he podido ayudarte en tu vida personal, en tu vida espiritual, sabemos que como joven has tenido momentos muy difíciles y le agradezco a Dios de verdad por haber estado en esos momentos para tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo para que sigas adelante en todo lo que estás haciendo. Nilo, de verdad te digo que como productor sos lo mejor, te hemos buscado y te hemos conocido por eso, precisamente de esa manera te conocimos, toda nuestra familia está muy agradecida contigo, mis hijos y todos que les has ayudado mucho en sus producciones también musicales, has estado presente en esos momentos que han sido un sueño y un anhelo para nosotros, creemos que tu carrera es un éxito y la verdad es que te digo que cosas grandes vienen por delante y lo único que te pido es que no huyas a ellas, sino que salgas a encontrarlas porque son para ti y nadie más que ti la tienen que arrebatar. Bien, y ahí tenía en verdad pues muchísimo material y de verdad información, nos estamos enterando trapito del sol aquí como, de verdad, no, puro buenos deseos de parte de todas las personas, pues tenemos uno más de que yo le decía hace cuántos miles de años, le decía yo a Nilo ahorita, cuántos miles de años, qué van a decir ustedes, pues un profesor de música que vino y te dijo, vos, no, pues Nilo esas cosas no se hacen así mi rey, venga y aprenda, te dijeron, ¿verdad? Contanos un poquito de la ver. Mira, yo entro, antes de salir de mi primaria, ves, yo tenía mi primer amor, verdad, sí, yo, sí, mi primer amor, ves, este, y recuerdo que donde, y mis papás, donde, y donde querés estudiar, ellos son bien, bien dados a que yo hiciera lo que, lo que, donde me sintiera libre, pero que nunca dejar de estudiar. ¿Y vos en el central quieres estudiar? No, en el Abelardo Fortín, porque ahí iba a estar mi novia, ves. Ok. ¿Y qué vas a estudiar ahí? Te fuiste más allá al mercado, Nilo, ahí no. Bueno, dale. No, carpintería, le digo, ves, como que, nada, vamos a estudiar con tal estar cerca de mi amor, dije yo, no hay pedo. Entonces, viene mi tía ahí, escucha toda la plática, mi tía Leila, me acuerdo, marito, ella es maestra de música, dice, déjenmelo a mí, y me lleve, me dice, mira, hagamos algo, te voy a ir a la escuela de música. Si vos llegas a la escuela de música y no te gusta, entras a Abelardo, ¿te parece? Ok, vamos. No, fuimos a la escuela de música, uff, en cuanto llegué, escuché un corno francés allá, ves, una viola, pianos, guitarras, y todo eso está rico, y yo, se me olvidó mi novia, así, en ese momento. ¿Cuál carpintería, dijiste? No, 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 entonces, perdón, y vengo yo y le digo, este, me quedo aquí, pues, me quedo. Entré a la escuela de música y mi mamá siempre había tenido el sueño de que yo fuera pianista. Entonces, yo digo, no, voy a estudiar piano, pues, ya le hacía la guitarra, ya le hacía el bajo, y yo, no, vamos a entrarle al piano, entonces, pues, entonces, hago el examen de admisión, que gracias a Dios me fue muy bien, y voy a elegir el instrumento, ahora no, yo quiero piano. Me acuerdo que el profesor Juan Antonio Núñez, que era el administrador prácticamente de la escuela de música, me dice, no, tus dedos son muy pequeños, pero hay otro instrumento que si querés estudiar, ¿qué? Como quien dice, dedos pequeños, no puedes tocar piano, muchachos. Entonces, que no iba a dar la octava, pues, estaba muy chiquitido, era el más chiquito de toda la escuela de música. Creo que se hiciese. Sí, fíjate. Ah, mataste. Bueno, pues, no, ahora que llegué, la última vez que llegué, ya, ya, ya cambió la situación. Ya, ya me sentía otro rollo. Pues, entonces, me dice, pero hay otro instrumento que me gustaría que lo estudiaras, creo que parece, hacerme un, este, ¿cuál es el ritmo? Este, percusiones. Percusiones, ¿y qué es percusiones? Pues, no, batería, me dice, solo me dijo batería, dele, pues, me voy. Entonces, hacerme un ritmo ahí, sí, sí, vamos a estudiar ritmos con voz. Entonces, estudiaba marinda, vibrafono, timbales de concierto, snare, bass drum, triángulo, todo lo que es percutido eso. Antes de, de mi primera clase me dice, bueno, cuando llego a las 7 de la mañana a la escuela de música, con mi uniforme y toda la cuestión, me dice, esperen, esperen a su profesor, su profesor, espérenlo ahí, ya va a llegar el año. Ok, yo lo espero, esperando a mi profesor. Al rato se para un, un chavo ahí, ves, este, con sus jeans, con sus burros, pelo largo, amarrado. Y, ajá, ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy esperando a mi profesor. Le digo, ¿qué vas a estudiar? Percusiones, y, y, ¿te gustan las percusiones? Sí, más o menos, ahí. Ah, ¿en serio? Bueno, vamos pues. Y yo así, no, es que estoy esperando a mi profesor. Entonces, ¿cómo te dijeron que va a tu profesor? Cristóbal Pineda. Yo soy Cristóbal Pineda. ¡No! Es un rockero.